Trabajando por Luis, por la provincia Duarte y San Francisco Macorís, a todas las fuerzas mancomunadas revolucionarias de estas tierras y más aún a la compañera Carmen Chaviero que se une al Partido Revolucionario Moderno. Carmen, levanta su mano derecha y a la comisera de acompañarla por favor también y háganlo por. ¿Podrán ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos del Partido Revolucionario Moderno? ¿Acoger como suyas las líneas de justices que sus organismos debidamente constituidos evitan, así como abrazar la causa del cambio que representa el compañero Luis A. Maré? ¿No lo escucho? Si así lo hacen, que Dios los den en cuenta y si no, por lo demás. Compañeros, esta es su casa, el Partido Revolucionario Moderno. El Partido Revolucionario Moderno. ¡Gracias! 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 Gracias.